muy buenas a todos amigos como estáis soy oscar oliva bienvenidos al canal bienvenidos nuevo episodio de detroit beconhuman estamos aquí que vamos a conocer a Ilya Kamsky creador de los androides con nuestro compañero hank y con un connor que no es el mismo connor que hemos bueno que hemos conocido durante el juego ha venido a reemplazar al antiguo connor que ya sabéis que tuvo un pequeño infortunio hemos estado mirando por aquí alguna cosilla mira ha salido ya la chica muy bien por cierto no sé si os habéis dado cuenta esta chica es la que nos sale en la pantalla principal del título que nos hizo una encuesta os acordáis el señor Kamsky son todas iguales está tomándose un baño ahí tranquilamente todas las androides que tiene aquí son iguales es que tiene el mismo aspecto la puerta no me dejas a mirar nada no 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 está en la información de Kamsky a ver si nos hace un poco de caso parece que ya viene soy el teniente anderson besties connor qué puedo hacer por usted teniente investigamos a los divergentes sé que dejó a ciberlife hace unos años pero esperaba que nos dijera algo que no sepamos divergentes son fascinantes verdad seres perfectos de infinita inteligencia y ahora libre albedrío las máquinas son tan superiores a nosotros que la confrontación debía llegar el mayor logro que tuvo la humanidad amenaza con ser su perdición no es irónico vamos a ver si nos puede ayudar en algo queremos entender cómo se convierten los androides en divergentes ¿sabe algo que pueda ayudarnos? las ideas son virus que se extienden como epidemias ¿es el deseo de libertad una enfermedad contagiosa? no he venido aquí a charlar de filosofía las máquinas que ha creado podrían planear una revolución o nos dice algo útil o nos vamos por donde hemos venido ¿y tú, Connor? ¿de qué lado estás? no estoy de ningún lado me diseñaron para detener divergentes y es lo que pretendo hacer eso es lo que estás programado para decir pero ¿qué es lo que quieres realmente? preocupado lo que yo quiera no es importante ¿Chloe? ya conocerán el test de Turing una formalidad simple cuestión de algoritmos y capacidad de computación lo que me interesa es si las máquinas pueden sentir empatía yo lo llamo el test de Kansky es muy sencillo es muy sencillo, verán increíble ¿verdad? uno de los primeros modelos inteligentes de Cyberlife juventud y belleza para siempre una flor que no se marchitará ¿qué es en realidad? ¿la réplica de un humano en plástico? ¿o un ser vivo? con alma decide tú la respuesta a esta pregunta tan fascinante Connor destruye esta máquina y te diré todo lo que sé o abstente si crees que está viva en ese caso os iréis de aquí sin que os diga ni una palabra aquí ya no pintamos nada venga Connor nos vamos perdón por joderse el baño ¿qué es lo más importante para ti? ¿tu investigación o la vida de este androide? uff decisión difícil, eh una máquina obediente un ser vivo dotado de libre albedrío ya es suficiente Connor nos marchamos aprieta el gatillo Connor no y te diré lo que quieres saber eh no doy pares fascinante el último recurso de ciberlife para salvar a la humanidad también es un divergente yo no soy un divergente has preferido salvar a una máquina en lugar de cumplir tu misión has reconocido a un ser vivo en ese androide has mostrado empatía se avecina una guerra y tendrás que elegir bando traicionarás a los tuyos o te enfrentarás a tus creadores ¿qué podría ser peor que elegir entre dos males? vámonos de aquí por cierto siempre dejo una salida de emergencia en mis programas nunca se sabe una salida de emergencia ¿por qué no disparaste? miré a esa chica a los ojos y no pude eso es todo no paras de decir que harás lo que sea para cumplir tu misión era una oportunidad de descubrir algo la has dejado ya sé que debería haber hecho pero le he dicho que no pude lo siento ¿de acuerdo? quizás hayas hecho lo correcto hemos hecho lo correcto Hank lo sabe muy bien Connor has tomado una buena decisión lazos de afinidad muy bien Hank cree que Connor tomó la decisión correcta eso me vale continuemos ¿qué es lo correcto? Bueno, con el control de Amarkus ya, hemos leído la revista A ver, L1 ¿Qué vemos por aquí? A ver, está nevando En Detroit Bienvenido a la ciudad del androide Vale A ver, ¿hay algo por ahí? Sí, ¿qué cosas que mirar? ¿Qué es esto? Ah, un trozo de espejo El reflejo de Amarkus, muy bien Mira, un pillano ¿Sabes tocar, Marcus? Pues venga, toca un poquito Un placer de Amara Bueno, que sepáis que estoy tocando yo un poco aleatoriamente, pulsando el panel táctil del Malsop 4, pero no hemos cogido una gran melodía de muchos ritmos. Yo creo que Marcus no sabe tocar, ¿eh? No recuerdo si al principio del juego, cuando era el asistente de Carl, ¿se llamaba ese hombre? Sí, sabía tocar el piano, Marcus. Bueno, bueno, bueno. Por aquí viene North. Había mucho que pensar. Es como estar sola con el mundo. Hemos liberado a cientos y siguen viniendo de todos los rincones de la ciudad. Los que sueñan con la libertad vienen a Jerico. Está cambiando algo. Pareces preocupado. Vamos a contestar con la opción que se nos ha desbloqueado. Todos ellos me obedecen, me siguen sin condiciones. Tener ese poder te sienta muy bien. Y te aterra al mismo tiempo. Todos los medios hablan de lo que hicimos anoche. Los humanos están aterrados. Temen una guerra civil. Quemaron a muchos de los nuestros en respuesta a lo que pasó. Los humanos nos odian. Nunca nos van a liberar. Optimista. No todos los humanos son iguales. Algunos saben que no podrán impedir siempre que seamos libres. Apenas nos has hablado de ti desde que estás con nosotros. ¿Cómo era tu vida antes de Jerico? Vamos a decir la verdad. Estaba al cuidado de un hombre mayor. Era como un padre para mí. Me demostró que humanos y androides pueden convivir. Bien. Venga. ¿Qué me dices de ti? Nunca me has hablado de tu pasado. ¿Qué hacías antes? No quiero hablar de ello. Eh... Confía. Nos peleamos juntos. Hay que contarse cosas para tener confianza. Bien, bien, bien. Todos tenemos algo que queremos olvidar. Pero debes saber de dónde vienes para saber quién eres. Vamos, otro punto más. Yo no era nada. Trasectoria desbloqueada. Bien. Una manera programada para satisfacer a los humanos. Un juguete diseñado para su placer. Un día estaba con un hombre que me había alquilado. Y me di cuenta de que ya no podía soportarlo más. Así que lo estrangulé y me escapé. Ya lo sabes todo. Ha debido contártelo. No, 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 no. 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 No. No, 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 no. Venga, alza hermanos. Santo cielo. Joder. 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 Bien hecho. Bien hecho. Atención. Aquí patrón. Hot country. Baruya cuatro, cinco, siete. Hay una concentración de atroides. No sé. Cientos... Miles o... Vamos, vamos. No hay más. Caminos. Noור chicos. Si anda por la calle. Noors chicos. No. Manuk rhythmic危機 tablespoon. and ihr historia. El soldier. no hombre. aus picante leon trave pueden salir Estamos vivos! Estamos vivos! Estamos vivos! Dejadnos ser libres Eso es Queremos ser libres! Queremos ser libres! Queremos ser libres! Igualdad de derechos, venga Igualdad! 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 Estamos vivos. No más esclavitud. Hemos venido aquí pacíficamente a decirles a los humanos que somos seres vivos. Lo único que queremos es vivir libres. Esta concentración es ilegal. Dispensaos inmediatamente o abriremos fuego. No buscamos la confrontación. No causamos daño ni tenemos intención de causarlo. Pero no, no iremos a ninguna parte hasta que logremos la libertad. Repito, esta concentración es ilegal. Si no os dispersáis inmediatamente, abriremos fuego. Marcus nos van a matar. Tenemos que atacar. Somos más podremos con ellos. Si atacamos, tendremos guerra. Deben ver que no somos violentos. Hay que aguantar aquí, aunque signifique la muerte. Es vuestra última oportunidad. Si no os dispersáis, abrimos fuego. Madre mía, madre mía. Menudo lío me he metido. Venga, hasta el final. Deben ver que vamos de verdad. Nos vamos a quedar aquí. Dispersados. Por última vez. Debemos lanzar un mensaje. Hay que estar quietos. Pase lo que pase. Por favor, Marcus. No podemos dejar que nos masacren sin plantar cara. Hasta el final. Hasta el final. Sea lo que sea. No nos moveremos. Marcos, ¿qué haces? ¿Nos van a matar todos? Huye. ¡Corre! Vamos, Marcus. Tenemos que irnos. Bueno, antes de nada, no penséis que lo que hemos hecho ha sido un balde, ni mucho menos. Hemos obtenido opinión pública. ¿Vale? Aunque yo creo que si hubiéramos aguantado hasta el sacrificio, ¡puf! Podría haber pasado muchas cosas. No lo sé. Quizá no he elegido bien del todo, pero es que estaba viendo que nos estaban eliminando todas. Bueno, ya sabéis, aquí se toman decisiones y se siguen con ellas hasta el final. ¡Venga! Vale, estamos de nuevo en el jardín de manda, por lo que veo. Vale, allí está. ¿Por dónde me acerco hasta? ¿Dónde está ella? ¿Por aquí puedo? Sí. Cuidado que está el lago congelado. Espero que aguante, ¿eh? No, 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 no. Después de lo que ha pasado hoy, el país está al borde de una guerra civil. Las máquinas se están alzando contra sus dueños. La única opción de los humanos es destruirlas. Creía que Kamsky sabía algo. Me equivoqué. Quizá sí sabía. Pero elegiste no preguntar. Elegí no jugar a su retorcido juego. No había por qué matar a ese androide. Pero mal con Andra. Mal con Amanda. ¿Por qué Kamsky dejó Cyberlife? ¿Qué pasó? Eso es agua pasada, Connor. No tiene nada que ver con tu investigación. Serie de Connor. No soy un modelo único, ¿verdad? ¿Cuántos Connors existen? No veo qué relación tiene eso con tu investigación. Usted no me contó todo sobre los divergentes, ¿verdad? Tu misión es buscar respuestas, Connor. Uy, estoy perdiendo puntos con Amanda, pero... No hacer nada más. No hacer nada más. ¿Has notado algo inusual en ti últimamente? ¿Alguna duda o conflicto? ¿Sientes algo por esos divergentes? ¿O por el teniente Anderson? Mmm... ¿Le digo la verdad? Sí. Tengo pensamientos que no pertenecen a mi programa. Estoy considerando la posibilidad... de encontrarme afectado. Has afrontado situaciones difíciles. No me sorprende que estés alterado. No eres un divergente por eso. Estás fuera. El FBI se hace cargo. ¿Qué? Pero si tenemos una pista. Si tenemos más tiempo, seguro que... Hank, no lo entiendes. No es una investigación cualquiera. Es una guerra civil, joder. Ya no está en nuestras manos. Se trata de la seguridad nacional. Venga, joder. No puedes cerrar el grifo ahora que estamos tan cerca. Siempre dices que no soportas a los androides. ¡Por Dios, Hank! ¡Aclárate! Pensaba que esto te alegraría. Estamos a nada de cerrar el caso. Sé que podemos resolverlo. ¡Por Dios, Jeffrey! ¿No puedes apoyarme por una sola vez? No hay nada que hacer. Vuelves a homicidios y el androide vuelve a Cyberlife. Lo siento, Hank. Pero se acabó. Hay algo. Hay algo. No hay nada que hacer. Bueno, haremos con Hank. Sí, no tengo. Explica. Fowler tiene razón. Todos temen que su androide se rebele. Puede haber una guerra civil. ¿Entonces vas a volver a Cyberlife? No hay otra opción. Allí me desactivarán y me analizarán para saber por qué fallé. ¿Y si estamos en el bando equivocado? ¿Y si luchamos contra personas que solo quieren ser libres? Madre mía, tío. No sé qué decir. ¡No hay lecador! No son personas, teniente. Son máquinas defectuosas. No son personas. Es lo que decimos cuando queremos oprimir a alguien. Cuando te negaste a matar a ese androide en casa de Kansky, te pusiste en su lugar. Mostraste empatía a Connor. Y la empatía es una emoción humana. No sé por qué lo hice. No estoy programado para decir cosas así, pero... Me ha encantado trabajar con usted. Con más tiempo, ¿quién sabe? Podríamos haber sido amigos. Escucha, Connor. Si no resuelvo este caso, Cyberlife me destruirá. Cinco minutos. Solo pido eso. La llave del sótano está en mi mesa. Mueve el culo. No podré distraerlo siempre. Muy bien. Coge la llave. Vale. Corre a la sala de archivos. No sé qué está haciendo, pero creo que le está atacando. Se está haciendo el borracho. No sé si lo oís. Venga, rápido. Te estoy hablando. Eh, Connor. Te estoy hablando a ti, idiota. ¿A dónde vas? No queremos imbéciles de plástico. No te lo han dicho. Sin llamar la atención Me han ordenado que regrese a Cyberlife Registraré las pruebas que están en mi posesión y me iré de inmediato Bien Ten cuidado al salir Los androides tienden a incendiarse un poco últimamente Venga, lo hemos hecho muy bien, lo hemos hecho muy bien, Conos Venga Vamos, vamos No sé cómo vi de tiempo, indica 4 minutos 29 A ver las pruebas, las pruebas A ver Acero de la base de datos Usar la llave Usar el panel La contraseña de Hank ¿Cuál elegiría un teniente irritable y excéntrico? Fecha de nacimiento Puta contraseña Puta contraseña Obviamente Buenísimo, tío ¿Dónde está Jericó? Vale La respuesta está por aquí Vamos a empezar mirando aquí Esa mina El de la gente que tomó a una niña como red Vale Requisito de reactivación Número de serie Se requiere Vale A ver Ahí no puedo hacer nada Aquí Esa mina Las dos trases del club de Ben Se dirigían a Jericó Sabían cómo llegar a ti Requisito de reactivación 67,55 A ver, a ver, a ver Espérate Ahora sí me deja Es que no entiendo A ver, 67 Coger Cojo ese Vale Recolocar Ah, habrá que hacer la suma A ver Insertar No sé No hay correspondencia Se requiere 47,11 Ah, vale Esto es una especie de puzzle Vale Vale, examinar A ver A ver Marcos Os pedimos que reconozcáis nuestra dignidad Esperanzas y derechos Juntos Podemos vivir en paz Y construir un futuro mejor Para humanos y androides Este mensaje es la esperanza de un pueblo Vosotros nos disteis la vida Y ahora os corresponde darnos la libertad Marcos Marcos ¿Dónde te escondes? Dejar Estatuvilla A ver Diario Leer El día interrumpir Pero sería inútil Está inquietado Vale A ver, a ver, a ver Se necesita una clave de cifrado Vale A ver Examina Reactivación imposible Viacomodentes funcionales Ah, mira El 67,55 Cogelo A ver Ahora no me deja aquí cogerlo Vale, genial No entiendo por qué a veces me deja cogerlo Y a veces no Ese no me deja cogerlo Esa mira El androide que mató a su dueño Reactivación imposible 47,17 Vale, ya sé por qué no me deja Porque tengo que volver a recolocar en su sitio esto Eso es Vale Ahora Cojo el 47,17 Y eso me lo pedía Vale, ya lo he pillado Hay que cambiar piezas entre ellos 47,17 Coloquemos Me mentiste, Connor Confié en ti Y me mentiste Un clic Ibas a matar a esa niña No tuve otra opción Necesito encontrar Jerico ¿Sabes dónde está? No No, no sé nada sobre Jerico Vale Vale Esta cual necesita la pieza 67,55 Que la tiene Esta Aquí La X Se la vamos a poner aquí Toma Tracy ¿Dónde está Tracy? Eh... Trato Tracy no está muy lejos Te llevaré con ella Pero primero debes decirme ¿Dónde se encuentra Jerico? Te recuerdo Podríamos haber escapado Ser libres Pero nos mataste Desconéctame Prefiero estar muerta Que vivir sin ella Vale Intenta engañarla A ver Interroga a otro androide Vale A ver, a ver, a ver Examinar Uno de los divergentes Que pirató la emisora Como Marcos Sí Él sabrá dónde se esconden los diferentes Claro, lógico 39,83 V Vale 39,83 V Comprobar Cuello frágil Arrancar la cabeza Venga A ver R1 Espérate un momento A ver A ver, a ver L1 R1 Eso es Vale Seguro que esta sabe algo Amor mío Creía que habías muerto Saldremos de aquí Seremos libres Lo prometo Dime dónde está Jerico Dame la mano Venga Jerico ubicado ¿Qué está pasando? ¿Tracy? ¿Tracy? Parece que alguien está dosmeando por aquí Mierda ¡Dad la alarma! ¡Rápido! Vaya, vaya, vaya Buen olfato Madre mía No hay variables en este capítulo Lina Con el eludido Perkins Genial Genial Porque ya tenemos la ubicación de De Jerico Hemos localizado La guarida Su punto Donde se refugian Y parece que al final Pues La cosa puede terminar medio bien Después de lo mal que se nos ha puesto En este capítulo Con continuas Decisiones erróneas Bueno Pues nada más amigos Como siempre digo Gracias por pasaros Gracias por echar un minutillo Viendo mis vídeos Os mando un saludo Y nos seguimos viendo por el canal Cuidado mucho ¡Gracias por ver el video!